Mi nombre es Yuli Tenorio, soy habitante del Choco Andino de Pichincha, de la Séptima Reserva de Biósfera de la UNESCO en el Ecuador. Represento al Gobierno Parroquial de Pacto y al Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza. En este contexto represento a la Asociación de Paneleros Copropab, que ha permitido a través de Dulcita generar trabajo justo, sostener la alimentación y sostener una soberanía a través del comercio justo. Además, el comercio justo permite el desarrollo de los derechos de la naturaleza y la no vulneración de los derechos humanos. Dulcita, a través de sus productos y de la panela orgánica granulada, que es el verdadero oro de Pacto, ha hecho que el territorio sea más sostenible, sustentable, pero sobre todo se respete los derechos de la naturaleza. El Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza, ha permitido generar una política pública de participación ciudadana en el contexto de poder resistir en el marco de la no violencia a la minería no metálica, especialmente en la parroquia de Pacto, pero también en la mancomunidad del Choco Andino de Pichincha, al noroccidente de Quito. Mi mensaje para toda Italia, especialmente para los consumidores de alto mercado, es que sigan gestando un territorio participativo que nos permita una vida digna, pero sobre todo que se respete los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. En este momento los necesitamos. Estamos enfrentando una campaña muy importante, que es la consulta popular para Quito sin minería, y es trascendental que todos nos involucremos en esta lucha para poder permitir que el Choco Andino de Pichincha sea libre de minería metálica y que exista paz y dignidad en el territorio.